Hola que tal chicos, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito Y bueno, en esta ocasión como estarán viendo en pantalla, vamos a esperar esta nueva tienda Que se supone que en esta noche, o más bien en esta ocasión, tendrían que salir las skins O más bien la skin de Travis Scott y de la siguiente skin que les había enseñado de hecho el día de hoy Pero bueno, ya empezamos, nueva tienda en 3, 2, 1, bueno ya empezó ¡Wow! ¡Lola amigo! ¿What? Ok, cachotienda, cachotienda que tenemos, ok Bueno, de primeras tenemos un nuevo pack en el cual vamos a poder conseguir todo el... Amigo, no, 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 skins en... ¿What? Dios, Dios lo que estoy viendo Bueno, a ver, la skin de Travis Scott es esta que están viendo ustedes en pantalla De hecho yo ya se las había mostrado en el video anterior de skins filtradas También tendríamos su mochileta que está buñita, amigo, es la mejor mochila Vean eso, parecen acá como las que salieron con Star Wars, no sé, me encanta Pero sin duda creo que mi favorita es esta skin Cacho skin que les estaba diciendo, amigos, ahí está el mapa anterior que teníamos De hecho cuando cambia, ahí lo podemos ver Amigo, cacho skin es esta Man, si la vieran como yo la estoy viendo ¡Dios mío santo! Está epic, arda, neta, es de mis favoritas Si yo pudiera me compraría esta que están viendo ustedes en pantalla Pero bueno, también aquí estaría la skin de Travis Scott Un costo de 1500 pavetes Este pack saldría en lo que vendría siendo 2500 pavos Ah, y también tenemos otro pack que vendría siendo su piquito El Diamond Jack Como están ustedes viéndolo ahorita mismo en pantalla También tendríamos lo que vendría siendo un nuevo camuflaje ¡Ey! También el camuflaje está buenardo Una disculpa que el audio no se esté escuchando Es que estoy configurando todo Pero bueno, aquí tendríamos el otro baile Que estarán viendo ustedes en pantalla ¡Ey! Está muy loco Bueno, la skin esta 2000 pavetes, amigo Bueno, creo que me conviene comprarme el pack este Si es que me llego a comprar esta skin Pero amigo, la skin ¡No, no, no! La skin brutal, amigo Bueno, aquí tendríamos el camuflaje El bailecito de 300 Maybe me lo compre Y el piquito de Diamond Jack Que también está muy epicardo También todavía sigue la tienda de Deadpool Que quiero comprarme, de hecho, esta a la Delta Y esta skin Pero bueno, ya veremos Y en esta ocasión sería todo por esta nueva tienda de esta ocasión Les recuerdo que si el video les gustó Más bien dejen su like, suscríbanse Y también no se les olvide que si llegan a comprar Algo, utilicen el código Jacobo En la tienda de Fortnite En serio, es de mucha ayuda Para seguir creando contenido diario Todos los días Y en serio, muchas gracias A todas las nuevas personitas Que acaban de llegar al canal Gracias, se los agradezco demasiado Pero ahora sí Nos veníamos en la próxima ¡Bye, bye, amigos!